Hola a todos chavales, soy TheAvenger y hoy os traigo una nueva sección al canal en la cual voy a informaros de todo tipo de noticias de juegos como puede ser también mantenimiento en PSN, como puede ser alguna actualización de Play como puede ser alguna tontería de cosas de ordenador, algún juego nuevo alguna actualización nueva de algún juego, de todo, ¿vale? bueno, pues para empezar voy a traer aquí como estaréis viendo un texto raro que no sabéis ni lo que es seguramente, a lo mejor sí, algunos sí y todo este texto que veis como de fondo, o más o menos complicado, o sea, convalidarlo con el del fondo que de fondo veis una foto como de Call of Duty Advanced Warfare, ¿vale? pues ese texto significa todos los trofeos que hay, que van a ver en modo campaña y creo que hay alguno de que otro de multijugador, de Call of Duty Advanced Warfare, ¿vale? que iba a decir también, que no voy a decir uno a uno porque como ya sabréis hay unos cuantos yo os lo dejo aquí y si queréis verlo bien, para usar ese vídeo, lo veis todo perfectamente hay dos partes, o sea, dos fotos porque no me cabía en uno, en toda la pantalla y ahora estaré cambiando a la otra, a la otra foto y bueno, pues básicamente quería deciros eso enseñaros los trofeos, para deciros que voy a traer nueva información de todo tipo de trofeos, os habréis dado cuenta seguramente que no hay trofeos de modo cooperativo todavía, porque como muchos sabréis no se ha revelado todavía el modo cooperativo no sabemos si son zombies, no sabemos si son aliens, no sabemos si es modo supervivencia o no sabemos que coño es, ¿cuándo lo sabremos? la semana que viene el miércoles os traeré un vídeo informándoos con trailer o con lo que salga de lo que es el modo cooperativo de Call of Duty Advanced Warfare, ¿vale? os lo traeré en exclusiva, miércoles o martes, ¿vale? alguno de estos dos días, o sea martes o miércoles, alguno de estos dos días y nada, pues era todo esto, más que nada traeros una nueva sección al canal que voy a empezar ahora a darle duro al canal con noticias con noticias de momento, porque como muchos sabréis el ordenador todavía no lo tengo montado me falta solo el procesador, que cuando traiga el unboxing del procesador ya sabréis que tengo ordenador y cuando tengo ordenador empezaré a subir vídeos, gameplays de todos los juegos que veáis todos los que me digáis, todos los que me gusten, ¿vale? así que nada chavales, esto ha sido otra vez del vídeo la exclusiva de los trofeos de Call of Duty Advanced Warfare y seguiremos con más noticias mediante que vayan saliendo así que nada chavales, espero que os haya gustado darle like, suscribiros y hasta la próxima adiós